¿Qué hora se descubrió el calaver? A las seis. ¿Quién fue? Tranquilo, en la Semana Excepcional Citroën Eurocasion hay coches garantizados y certificados de todas las marcas, modelos y precios para poder elegir. Semana Excepcional Eurocasion del 21 al 30 de noviembre. En 7 días, 7 noches, reconstruimos la estancia de Leticia Ortiz en México. Conozca a su familia adoptiva y los recuerdos que dejó durante una estancia de más de seis meses. ¿Pueden los famosos vivir del cuento? Les proponemos un experimento con paz padilla que tratará de cubrir todas sus necesidades durante 24 horas sin un euro en el bolsillo. Descubrimos cómo son los locales de Alterne de las carreteras españolas con imágenes nunca vistas. Conozcan el día a día de unas prostitutas que pueden llegar a ganar hasta 6.000 euros al mes. 7 días, 7 noches. Mañana jueves a las 12 menos cuarto en Antena 3. ¿Te acuerdas? Esta es la fiesta que di después del desfile. Una noche perfecta. Aquí estoy en mi casa de campo. Estos amigos se presentaron por sorpresa. Isabel, las ocasiones cambian, pero Ferrero Rocher está siempre en tu casa. Es que la hospitalidad es de oro. Ferrero Rocher es incomparable, inconfundible y por eso lo tengo siempre. Ferrero Rocher, la expresión del buen gusto. Este es un anuncio de Baileys para felicitar a todas las chicas en estas fiestas. Baileys te desea un año lleno de sensualidad. Coca-Cola Frangelico, si lo pruebas, estás perdido. Lo increíble, solo en Carrefour. Este fin de semana la PlayStation 2, el diube de juego de Terminator por solo 239 euros. Con Carrefour es posible. Llega lo más grande de Lotus. Víctor de Lotus. Nueva colección 1. ¿Llevas o no llevas? Oye, que no es de verano. La verdad es que me siento muy bien. Aquel protagonista es genial. Es lo mejor de la película. Solo un sabor tan suave, cremoso y delicado puede dejarte sin palabras. Camembert y crema de Camembert President. Un sabor vale más que mil palabras. Algo está pasando en el mar. Guarro. Walt Disney Pictures presenta Buscando a Nemo de Disney Pixar. Elegance de Ambipur. El perfume más sofisticado para tu hogar. De Ambipur. ¿Y has comprado la nata? ¿Hola? Vale, ya veo que sí. Latas President espesa y ligera. Te dejarán sin palabras. ¿Qué? Del ruido que estás haciendo hasta a ti te duele la cabeza. No, lo que me duelen son los brazos. Aspirina adultos con ácido acetilsalicílico actúa directamente sobre el foco del dolor, aliviando el dolor muscular, dental y por supuesto el dolor de cabeza. Aspirina adultos. Descubre lo que puede hacer por ti. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. De todos los países europeos, España es el mayor productor de naranjas. Las naranjas españolas son apreciadas y reconocidas en todo el mundo por su sabor único. A su vez, la excelente calidad de nuestras verduras y hortalizas hace que nuestro país sea valorado como la huerta de Europa. Y todo ello gracias al trabajo de nuestros agricultores que se esfuerzan día a día para poder ofrecer en España y fuera de ella, lo mejor de nuestra tierra. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. El esfuerzo de miles de agricultores, las mejores naranjas frescas españolas, la calidad de nuestras verduras y hortalizas y la confianza de los consumidores, hacen que Don Simón sea número uno en zumo exprimido, cremas naturales de verduras y gazpacho. Don Simón seguirá esforzándose para defender como marca española los productos de nuestra tierra. Don Simón, te cuida. Champú tejel de neutrógena, eficaz incluso con la caspa más rebelde. Champú tejel anticaspa de neutrógena, funciona. Voy a picar algo. Nuevo daño tropical. ¡Daño! Y ligero, con cremoso queso fresco y frutas tropicales. ¡Daño! ¡Qué bueno! Una tradición milenaria, el queso manchego. Disfrútalo en los tortelloni de queso manchego El Pavo, las únicas pastas frescas, rellenas de tradición. Tus prendas dejan respirar tu piel y tu desodorante. Nuevos desodorantes Sanex. La eficacia que deja respirar tu piel. Sanex. Piel sana. El Peliculón de Antena 3 presenta la cuarta entrega de tu colección. Disfruta de un final sorprendente con este escalofriante thriller sobrenatural. En ocasiones veo muertos. El Sexto Sentido. Ahora en este increíble DVD por sólo 14,95 euros. Esto será yo. Disfruta cada 15 días del mejor cine con El Peliculón. Ya en tu kiosco. ¿A qué esperas? Aprovecha el momento Fiat. Ahora tienes un estilo tres puertas por 11,222 euros, un estilo cinco puertas por 11,695 euros y un Multivagon JTD Common Rail por 15,120 euros. Aprovechate y empieza a pagar en 2004. 11-8-88 presenta Los Pelochos. Somos en 11-8-88. Dos, unos y tres ochos. Y te damos información detallada como grúas con servicio 24 horas. Una tintonería con servicio domicilio. Una ferretería que le falta un tornillo. ¡Oye, ocho, ochenta y ocho! Toma, goblins. Y también sabor, ché. Ahorrate más de 100 euros al comprar un pack Xbox edición limitada. Incluye Allo, Midtown Madness 3 y dos meses de prueba de Xbox Live, la nueva era del juego en banda ancha. Si lo compras, vendrán. It's good to play together. Y además, consigue este pack con Rainbow Six 3 por 219,90 euros. Solo en el Corte Inglés. Si te atreves a saltar de un camión a otro a 90 kilómetros por hora. A atravesar paneles de cristal montado en una bicicleta. A colgarte de la pared de un edificio de 20 plantas. Si te atreves a lanzarte de un helicóptero a 100 kilómetros por hora. A cubrirte el cuerpo con escorpiones venenosos. O a meterte en un tanque lleno de ratas. Lo tuyo es Factor Miedo. Llama al 806-5174-84 y participarás en el casting de tu vida. Al naranja, al resto del mogollón. Separar, reticlar, separar, reticlar, separar. Tienes que oírlo. Pero mejor en versión original. Ven al Circuito del Jarama. 29 y 30 de noviembre. Gran final de la Superfan World Series by Nissan. Te invitamos. El 1003 ya no existe. Ahora todos los números de teléfono que busques están en el 11824. 24 horas de información telefónica. Luis Miguel. Nuevo disco. ¿Quién es usted? Alien Resurrección. El jueves a las 9 y media en Antena 3. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Son comodísimos. Además es que son muy fáciles de poner. Durex y Sion con una forma revolucionaria. Los has probado ya. Me vio a las 5 de la madrugada. Sí, así es.